Voy a conversar ahora con Gustavo Carabajal, periodista del diario La Nación, hace policiales de hace años y es una voz súper autorizada. Vamos a conversar de distintos temas, en particular hay uno que quiero hablar con él, pero primero lo voy a saludar. Hola Gustavo, soy Macu, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Macu? Buenas tardes, ¿cómo va? Todo muy bien. Bueno, un gusto hablar con vos y ahora que te veo en televisión, ¿no? Te veía el otro día, me parece que fue por la mañana en La Nación. Exactamente. Bueno, hablaban ahí de un tema que a mí me había empezado a apasionar. Yo tengo mi Twitter y puse un tuit que ha llevado a tener una cantidad enorme de miles y miles de me gusta y de retuits, que es el tema del helicóptero, ¿no? Y Argentina, ¿cómo está todo en la zona norte y provincia de Buenos Aires también? ¿Cómo está con ese tema de los aviones que tiran cocaína, no? Ahora descubierto por el accidente del despiste de este avión. Descubierto nuevamente, digamos. Exactamente, un avión que es un Cessna 210 modelo Centurión, que aparentemente había sido robado en Bolivia y que lo encontraron después de que dio una vuelta sobre su propio eje, porque se quedó atascado ahí y se encontró en un camino vecinal con una parte que había barro y volcó, se puso el tren de aterrizaje de sombrero y el tema es que tenía 320 kilos de cocaína valuados en 18 millones de dólares con esa cocaína puesta en Europa. Vos tened en cuenta, Adamacu, que el kilo de cocaína puesta en Europa sale 30.000 dólares. O sea, 30.000 dólares de máxima pureza. Lo interesante acá también es que esta es una ruta que está siendo explotada por el primero comando capital, el PCC, que es una banda brasileña, que hace ya no una tributación, sino ya un cuadrado que tiene que ver con droga que se fabrica, digo, es así, la cocaína se procesa en alguna de las cocinas, megacocinas que hay, en la zona de Chapar, cerca de Santa Cruz de la Sierra, esa cocaína de máxima pureza se empaqueta, va por vía terrestre de Bolivia a Paraguay, y en Paraguay se sube a uno de estos aviones, de estos avionetas. Algunos directamente las bombardean, o sea, las arrojan, también se vuelan a las santas sobre algunos campos. En la zona de Santiago del Estero, Santa Fe, Norte de Santa Fe, Chasco, Formosa. Y hay otras avionetas, otros pilotos, más arriesgados, que aterrizan en caminos rulares. Y este fue el caso. Aparentemente el avión, el piloto quiso aterrizar, y se encontró con que había una parte de barro que no le habían avisado. Esa droga después la estivan en algún lugar del monte, y generalmente bajo tierra, en alguna cisterna, y la dejan enfriar. Enfriar es dejar que pase un tiempo. Después la cargan en algún tipo de vehículo y la llevan al puerto Barranquilla, en Resistencia, o a puerto San Martín, en Santa Fe, que es ahí en la zona de San Lorenzo, en el norte de Rosario. Y de ahí a Europa. Este cargamento, un cargamento de este tipo, está destinado a Europa. Ah, mirá. O sea, no es consumo para Argentina, sino que está de paso. Esto está de paso. Esta sí. La que está destinada a Argentina, viene en menor cantidad, viene por otro lado, viene directamente de la frontera, pasa por la frontera seca entre Bolivia y Argentina, baja por alguno de los narcoductos que tiene el país, que es la Ruta 9, ahora 34. No hace esta triangulación. Esta triangulación, esta ruta, la hicieron los brasileños, ¿para qué? Para evitar salir del Puerto de Santos, que la droga salga del Puerto de Santos o Vitoria, porque muchas de las aduanas europeas están alertadas sobre cómo deben controlar y revisar los embarques que vienen desde estos puertos brasileños que te estoy contando. Entonces, de Argentina, aumenta un poco el costo, pero más seguro. Por eso hablo ya de un triángulo, sino ya de un cuadrado, porque estamos hablando de droga que se produce en Bolivia, pasa a Paraguay, Paraguay a Argentina y Argentina a Europa. Después te quiero preguntar sobre ese comando brasileño que es tremendo, pero lo que veo es que el río Paraná es un colador, pasa todo. Sí, la hidrovía se ha convertido, por la falta de controles que hay, en uno de los puntos de partida, en los cargamentos más importantes de droga, se han detectado, y te repito, lo de Puerto San Martín no es nuevo, ya hace muchos años que se habla, y vos vas, vos podés cargar en cualquier parte del río y nadie te controla. Es directamente así. Entonces, es el puerto ese o el puerto de Campana también. Pero en Campana es más difícil, porque vos tenés que pasar el límite, el narcotraficante, el transportista, tiene que pasar el límite de Interprovisión de Santa Fe a Buenos Aires, y pasarlo con un cargamento, y más en una aduana como la de Campana, que eventualmente, porque esto es aleatorio, los escáneres se pasan aleatorio, o también ocurre que se arregla, el narcotraficante arregla con alguien de la aduana para que no inspeccione cierto contenedor o determinado embarque. Pero en Puerto San Martín es un descontrolado. Es directamente un descontrolado. Y hace rato que están. Qué desastre. Y políticamente, ¿cómo luchan por la hidrovía, por el poder dentro de la hidrovía, en la política, en, digamos, facciones del gobierno? No tengas dudas. La hidrovía, a ver, la hidrovía era un puerto de salida, era una vía de salida para la cocaína, como te estoy hablando, y también para toda la marihuana que baja de Paraguay. Que esa, la marihuana que baja de Paraguay ya se consume acá. En Argentina no hay tanta marihuana. Argentina no es un país exportador de marihuana. La marihuana se produce en Pedro Juan Caballero, en Paraguay, baja hasta la frontera con Argentina, hay traficientes contrabandistas, que así como contrabandean marihuana, contrabandean cigarrillos, lo cruzan ahí en el río Basú, o por el río Paraguay, a la ciudad millonera. Ahí se activa, y después viene en camiones hasta Jerónimo, Buenos Aires, donde acá sí se consume mucho. La droga, la droga que se consume en el grano de Buenos Aires viene toda directamente de Bolivia, los narcos argentinos no tienen la necesidad de hacer la transmisión con Paraguay, porque conocen mejor el territorio, porque tienen que comprar a las distintas policías y fuerzas de seguridad. El narco brasileño sí o sí necesita cortar el camino que les permita llegar hasta la hidrovía y lo hace a través de Paraguay. No cortarlo, sino que en Paraguay el narco brasileño tiene más dominio del territorio. El primero comando capital está muy insertado en el territorio paraguayo por una cuestión de proximidad con la frontera, la porosidad que hay entre ambas fronteras y por la estructura que han tenido y cómo se han expandido. El primero comando capital dejó las cárceles de San Pablo, dejó la propia ciudad de San Pablo y se ha extendido sus actividades hasta la TEP frontera, pero específicamente en Paraguay. ¿Te acordás hace unos años, vos lo debes haber tratado y estudiado el tema, un intenso tiroteo, no sé si fue en un banco, dónde fue, que estaban en Paraguay? La empresa de caudales. La empresa de caudales en la TEP frontera fue en Ciudad del Este. Exacto, que ahí empezamos un poco, no vos, seguramente porque es tu especialidad, pero la gente, empezamos a pensar quiénes eran esta banda tan terrible, tan asesina, que se presentaba de esa forma. Sí, aparte, con todos los norritos de inundación que tienen, también, quien entra en el comando, primero comando de capitán lo puede salir, lo matan, hay un germán de los santos, el responsable del diario, en Rosario ha viajado, ahí a la zona de la triple, y le ha hecho alguna nota a alguien que logró escapar de, de este, de este primero comando capital, pero, y que estaba operando en Paraguay. en Argentina, insisto, están operando de esta forma, triangulando la droga para usarla como punto de partida para Europa. Claro. Hay algunas actividades empresarias. decíme si no, no fue detenido acá, se vino a hacer una cirugía, uno, uno de los jefes en el Hilton, ¿lo detuvieron? No me acuerdo el caso. Que creo, que creo que estuvo preso o está preso, uno de los, en, en la cárcel de Seiza, es un caso de hace unos, tres años aproximadamente, porque, creo haber leído eso. Pero bueno, una, una, las ramificaciones de esa organización son tremendas, ¿eh? Totalmente, sí, si no tengo dudas, el comando vermelio también, se ha detectado gente del comando vermelio operando en, en el Gran Buenos Aires, así que, sí, no tengo dudas, es muy poderoso y aparte, ya está todo desbordado, ¿no? Ya está todo, si entraron en eso está todo desbordado. Claro, fíjate vos que hoy decías en las provincias donde los aviones tiran la cocaína o bajan, también hubo casos en Provincia de Buenos Aires, en Pergamino, me acuerdo hace poco también, un, un caso de, que fue donde descubiertos, los detuvieron. en Juan B. En Juan B. Morina. Ahí. Ahí lo sé, habían encontrado una avioneta que se, tuvo un accidente y, y efectivamente lo encontraron, lo encontraron, 175 kilos de caída. Exacto. Hay mucha avioneta robada también, mucha avioneta robada en Paraguay. Bueno, eso te iba a decir, avionetas robadas, bueno, hace poco robaron en enero una que se, se mataron porque se cayó. Exactamente. Así que, cuando, cuando escuches alguna noticia de una, de una avioneta robada es porque van a avanzar para, eh, alguno de estos vuelos. Además, hay un piloto, eh, que tiene DNI argentino, pero es de Nación Ea Boliviana, que está preso en una cárcel brasileña, lo habían detenido, el coronel de justicia de ese país, que era el, el piloto que, eh, trabajaba casi con exclusividad para el PCC y cobraba 300 mil dólares cada vuelo. ¡Oh! ¡Qué impresionante, ¿no? ¿Qué hacen con esa...? Tiene que ver con las caras, las cobran por adelantado. ¿Por adelantado te cobran? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Qué se hace con esa, esa plata que lavan? ¿Le queda en la Argentina? ¿Hay pistas de eso, del dinero? No, la plata que lavan, ese es el otro tema, ¿no? Yo no conozco muchos casos de, salvo el de Salvatore, que era... Claro, el abogado. El club gimnasio, contador y abogado del club gimnasio tiro, no, del tiro federal de, de, de Rosario, que, decía, el equipo que le dicen, el tigre del barrio Lodueña, bueno, siempre falleció, una, tenía una casa muy lujosa en, en la avenida Forest, ahí en, en Belgrano. Sí, sí, acá está. Y, bueno, ese es uno de los, de los, de los pocos casos, que uno pudo conocer, de, de, de edificios incautados, de, de, de bienes millonarios, que se incautó la banda del Finca Estedo. Finca Estedo, era uno de los marcos más poderosos de la Argentina, que se había apropiado, prácticamente, del negocio de la, del tráfico de drogas, en las fronteras, entre Argentina y Bolivia, que llevó a tener una empresa, el transporte de combustible, con lo cual, metía en los camiones, toda la cocaína, o gran parte de la cocaína, que circulaba, entre, eh, Salvador Maza, y agua, eh, y Yacuiba. Qué impresionante, ¿no? Qué, qué increíble todo, todo este, el mundo, y ahora, eh, cómo, cómo estás viendo, qué episodios estás viendo que te han llamado la atención en los últimos tiempos, ahora, en este tiempo, de eso, o de otras cosas, que estás, en qué estás trabajando, Gustavo. No, a mí lo que no deja de, de sorprenderme, eh, es la cuestión de, de lo que está pasando con, con la violencia, acá en, en, en el conurbano, ¿no? Este nivel de violencia, de, de impunidad, en, en los relincuentes, que están, te han copado la calle, literalmente, esto nunca lo vi, el Estado abandonó, en las calles, y no entreguen a los delincuentes, pero vos no ves presencia policial en el conurbano. Claro. O no ves que la policía persiga delincuentes, es muy raro encontrar alguna persecución en el conurbano, y, la gente tiene, o sea, hay más miedo, y con razón, porque, lógico, son más, este, habituales, los, los, los asaltos, y también la justicia, en parte, es responsable, pero, eh, no hay, no hay, no hay muebles, a ver, el 2 de, el 3 de abril, mataron a, a Emil Barrito, que era la línea 620, sí, ahí en Virrey del Pino, y ese mismo día, esa misma tarde, bueno, esto fue una madrugada, eh, fui a hacer una, una recorrida por la zona, esto fue, eh, por la matanza, y arranqué con el auto, en, eh, Reicheri, camino de cintura, 50 kilómetros recorrido, por la matanza, ese día le habían pegado a Sergio Berni, ah, claro, el día de Berni, claro, claro, bueno, estaba toda cortada la General Paz, claro, por eso tuve que ir por Reicheri, yo, generalmente, las recorridas por la matanza, cuando voy a, hacer una nota de inseguridad, las arranco, por Manquista Alverdi, que la, 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 del reclamo de los choferes Pasé por ahí a las 3 de la tarde imaginate si lo conozco ese día Perfecto Venía de Bolívar, venía de Bolívar y entré y bueno, a paso de hombre por la colectora Por la colectora, entonces pensé, bueno, me voy a encontrar con una matanza militarizada todo lo contrario me sorprendió esto no vi móviles ni siquiera en las principales avenidas, porque antes esa era la tercera vez que iba en un año y medio a hacer una nota como esta y la segunda en 5 meses, en 3 meses y uno en mi caso, cuando iba a recorrer la matanza iba siempre en la misma hora y vos veías móviles en las avenidas no dentro de los barrios pero ese día, Marco no vi un móvil ni en las principales avenidas vi la calle entregada a los delincuentes y ausente total de policía yo cuando voy a hacer estas recorridas tomé Camino de Cintura la Rotonda de Crovara voy a la casa de un de un vecino dejo mi auto ahí y con este vecino vamos a recorrer los barrios más pesados Puerta de Hierro San Petersburgo 17 de Enero 20 de Abril Villegas en esa época estaba a pleno auge y activo Chaki Chan es el nombre el apodo que tiene Nicolás Nahuel Guimil que es el verdadero patrón de la groga de la matanza tiene las cocinas ahí en el barrio 17 de Enero él se crió en Villegas y vos sabés que tengo que ir no puedo ir con mi auto tengo que ir con un vecino ¿Villegas Proviso de Buenos Aires o Villegas no, no Villegas el barrio el barrio el barrio el barrio de la matanza hay una estación también del Belgrano Sur y me sorprendió el abandono no había policías y la misma barricada en Cristianía y Río de Janeiro que ponen los delincuentes para que paren los automobilistas y asaltarlos estaba y yo la había visto cinco meses antes claro es un abandono total y eso es lo que me me preocupa y y y me asusta mucho porque esto tiene que ver con la falta de autoridad con la falta de ley te respeto por la ley por la autoridad y por el porque hay casos donde los los cuatro cero que están rotos o no tienen náptas para 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 darle no 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 tiene plata para para las náptas no tienen fondos esto nunca lo vi impresionante gustavo un panorama muy lamentable y yo también conozco cuando uno anda por ahí se puede ver la poca presencia pero si es justo el día de Bernie vos viste eso es ya lo máximo porque tendría que haber estado la policía por lo menos más presente que otros días gustavo gustavo te mando un abrazo fuerte como siempre te agradezco la atención siempre tan amable conmigo muchas gracias un abrazo que sigas bien adiós gustavo carabajal periodista especializado en policiales del diario la nación con nosotros cosa sí Gracias.